En la zona hotelera de Ciudad Obregón también se han presentado apagones y variaciones de la corriente eléctrica. En los últimos días, incluso ya se reportaron daños a causa de los mismos. En el hotel que se encuentra en la calle Miguel Alemán Casi Allende, se dañó la bomba de agua, por lo que los huéspedes se vieron afectados, es lo que explica la gerente del lugar. Mira, en estos últimos días y específicamente el día de ayer, tuvimos problemas con variaciones de corriente, dando como consecuencia que se nos detuviera el motor de la cisterna. Se descompuso y ¿qué pasó con este problema? Que dejó de funcionar y el agua ya no subió a las regaderas de cada uno de los cuartos. Imagínense qué problema tuvimos con todos los huéspedes. Ese fue el detalle más que nada. Todo el día hubo variaciones de corriente. No solo afectó al servicio del agua, en los cuartos se cuenta con televisores y varios electrodomésticos que se dañaron a causa de los problemas con el servicio de electricidad, lo cual les genera mayores costos. También hubo problemas con las computadoras, se nos quemó un refrigerador. Eso fue el día de ayer. Y si nos vamos un poquito más para atrás, tuvimos problemas también con las pantallas. Se nos descompusieron alrededor de 10, 12 pantallas que salía más caro mandarlas a arreglar que si comprarlas nuevamente. Entonces, este es un llamado a las autoridades correspondientes y básicamente a la Comisión Federal. Y los problemas y los costos son más altos para nosotros. Tener que invertir en compras de mobiliario, computadoras. Cada vez que sucede esto es la misma situación. Pasamos el reporte, sí, estamos hablando constantemente, pero no nos dan una respuesta. Con imágenes de Abel Madrid, Clara Aragón, Meganoticias.